Seguimos aquí al aire, amigos y en directo, mi querido Bancito, oye, con la mejor música, ¿no? Vamos con mejor música cada día, Nachín. Tuvimos a Centella hace un ratito, muy buena música, y ahora nos vamos a ir con una sorrosura. Ustedes ya lo estaban viendo. Así es. Luego de años, están juntos nuevamente, Nachín. Así es, pues, no, yo qué honor tenerlos también aquí en la previa. Oye, pero nos hicieron bailar con temas como, ¿qué la son de? Bien, así es, pues, con modelo underground también el día de hoy llegan aquí en la previa David, Pierre y Jiménez. Ellos son Reggaeton Boys. ¡Riggaeton Boys! ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias por pensar en nosotros. A toda la gente bella en la casa, estamos aquí en la previa, no hay para nadie, ¿ok? ¡Riggaeton Boys! Eso. Oye, pero qué felicidad. Yo, chicos, de verdad, yo, orgulloso, feliz que puedan estar acá. Además que me bailé todas sus canciones en esos mecanos de ahí que... Te hicimos perreada hasta abajo. Totalmente. Oye, no, yo debo reconocerlo, yo era igual chiquitito cuando ustedes estaban ahí, ya. Nosotros también éramos chiquititos. ¿A qué va partido Reggaeton Boys? Oye, ¿a qué edad partió Reggaeton Boys? A ver, más o menos. La edad de nosotros, a ver, nosotros Reggaeton Boys se formó en el año 2003. ¿Ya? En el año 2003 yo tenía 23 años. ¡Guau! Era un niño, un bebé. Era muy lolo. Miren, chicos, ustedes... Yo en 2003 yo tenía 21. Sí. Y yo aquí... Cuatro. Hay algo, obviamente. No, no, pero... Andamos por ahí. Oye, pero llegaron acá a Chile revolucionando. Además que llegaron en un súper buen momento, chicos, porque llegaron al momento que estaba pegando el programa Mecano, donde bailábamos cada tarde, ojo, porque era como la previa, digamos, hoy en día la previa también la bailábamos, la pasamos muy bien. Pero también Mecano para ustedes, chicos, fue el puntapié inicial acá en Chile. Sí, bueno, Mecano fue una gran vitrina para nosotros en Mecano. Porque Reggaeton Boys venía ya haciendo un trabajo under, ¿me entiendes? Porque nosotros ya veníamos presentándonos ya un año antes de llegar a Mecano. Pero en diferentes escenarios, pero en el ámbito underground, ¿me entiendes? Como en discoteca, en lo que se llama en Chile, en el ámbito underground, Tocatas. Ajá. Puerto Rico. Y de ahí nosotros el primer programa que aparecimos en televisión aquí en Chile fue Sábado Gigante con la Didi CrossFit. ¡Mira! Que fue el primer programa, después aparecimos en un programa en la red. El Matinal del 13. El Matinal del 13. Y después un programa en la red. Y las cosas de la vida, un productor nos vio y dijo, pero yo vi ese género, estaba como entrando en Miami. Y yo, ¿ustedes? Ese es lo que... Y me invitaron a Mecano y ahí fue que nos dijeron, no, ustedes de aquí no se mueven, ustedes no pertenecen. Oye, pero Benicio, yo encuentro de verdad increíble cómo también su música llegó a todo Chile. Ustedes también fueron en muchas giras, visitaron distintos lugares de nuestro país. ¿Cómo fue también en ese momento, chicos, para ustedes, que eran jóvenes, pues? Son jóvenes todavía, pero... Seguimos jóvenes. No, es decir, vamos a decirlo así, unos niños, unos niños eran ahí. No, 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 no. ¡Gatito negro! ¡Vuelvido! No, la gira, la gira en 2005, en 2006 fue, wow, fantástico. Dimos vueltas del país más de 10 veces, desde 2005 hasta 2010. Hicimos grandes festivales, grandes escenarios. Lo único que nos faltó por hacer realmente en Chile fue el Festival de Viña. Exactamente. Mira. Bueno, después de dos, tres negociaciones, porque tuvieron como dos, tres negociaciones con nosotros, nos llegamos a un acuerdo de plata. Y obviamente fue la mejor decisión que pudimos haber tomado en ese entonces, porque realmente no nos convenía. Pero, cosas de la vida. Por el momento, Dios nos ha dado el favor de volvernos a reunir. Uno no sabe lo que puede pasar con la música. Bifonsi se tuvo 20 años prácticamente haciendo música y en su año 21 lo achuntó con Despacito. Y es lo que es hoy día. Así que, en la música, todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar. Todos estamos a una canción de pegarlo mundial. Oye, increíble también. Bueno, cada uno de ustedes, chicos, también se mantuvieron en Chile, volvieron a su país. ¿Cómo fue también en este tiempo que no los pudimos ver reunidos en este caso? Sí, a ver, Reggaeton Boy tuvo un receso, una pausa en verano 2011. Ya. Fue nuestra última gira, verano 2011. Y bien, como tú sabes, cuando es una banda, tú vas creciendo, tú vas madurando. Y cuando empiezan las relaciones sentimentales, ya nos lleva a tomar un receso. ¿Me entiendes? Pier, ya durante todo ese tiempo ha dedicado a su familia, a la crianza de su bebé. Lo mismo David. David ha seguido en el ámbito musical, pero ya pasó a otra categoría, dedicando más tiempo a la familia y produciendo nuevos talentos. David siempre estuvo relacionado con el mundo musical. Yo, de mi parte, la misma historia, dedicando a mi familia y me dedica a lo que más me gusta a mí, que es la parte de inversiones, de negocios. Pero la pasión, uno no puede luchar contra la pasión. Exacto. ¿Me entiendes? Más allá de cómo nos haya ido de manera individual en la vida, haciendo nuestras cosas personales. Pero siempre teníamos ese vacío musical, ese vacío, ese latido que, 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 cuando tú y yo, yo, yo estaba ahí, yo hacía eso. Ah, no, él pudo haber hecho eso. No, es que debe haber metido esa caja diferente. Entonces, siempre algo te, te jalaba y al final nos vemos y tomando un trago, dijimos, estamos puros huellando. Hagamos lo que nos apasiona de verdad. eso pasó hace aproximadamente tres meses atrás y nada tres meses atrás y yo estaba a punto de viajar de salir de vacaciones y dijimos ya pero si lo hacemos lo hacemos ahora no vamos a dejar nada para después bueno hagámoslo y empezamos junto david ya tú que estás metido donde estudio que sala para ensayar y qué productor hay ya que hacerla hay que ser pistas y yo dije pero chicos yo viajo el próximo mes no entonces hay que sacar la canción antes que tuviera hicimos todo todo no te miento todo en menos de un mes en dos semanas no había salió otra noche había algo escrito había algo escrito ya nada no todo o no de verdad admirable también al talento de innato que tiene el david también de producir y con todo el staff que ya estaba ya conocía que ya sabían en la línea de reggaeton boys la esencia de reggaeton boys que lo de nosotros es 7 rumba me entienden así es y con todo el respeto con todos los nuevos sonidos con todos los nuevos talentos sus tendencias se respeta pero lo de reggaeton boys es fiesta es fiesta para pasarla bien y ahora con otra noche vuelve también esta misma esencia no la misma la esencia de reggaeton boys no cambia hoy buenísimo hoy es de verdad chicos lo extrañamos tanto porque la música chilena también necesita reggaeton boys va a ver a perrear en la disco queremos volver a escuchar porque su canción es que el azote no deja de sonar en esos años que el azote año 2004 salió mediado 2004 2004 2005 2006 reggaeton boys estuvo en toda la radio entre las 10 canciones más sonadas no es menor tres años está dentro 10 canciones más sonadas de hecho tuvo que llegar gasolina para destronarnos yo digo lo único que digo en este momento se estaban perdiendo chiquillos solo los necesitados porque ahora vuelve con este otro hitazo otra noche que los va a hacer bailar lo va a hacer pasarlo bien también chicos y como de que trata otra noche de que vamos a escuchar en este tema a ver otra noche lo que nos gusta amor y a un mensaje subliminal ahí ahí y otra noche que es pedirle a la gente que nos seguía antes otra noche con ellos otra cosa eso si tú escuchas la y la estrofa del y del piel no me dejes te estoy esperando tú dime la hora dime cuando va a recordar los momentos un perreíto lento como viejo tiempo y entonces entonces hay dos figuras y estamos hablándole a una chica y pero también diciéndole al público que estamos de vuelta la verdad nuestra fanática tuvo mucho que ver en nuestro regreso como se la tomó la práctica la verdad debo serte muy sincero sorprendido estamos bastante sorprendidos bastante sobre porque el tiempo de reggaeton boys no había tantas plataformas no había tantas vitrinas tenemos que salir con el diario en la mano que van a pegar nuestro afiche hoy quiere tiene estar ahí con el almidón ahí y tú tenías que salir a ganar un público exacto entonces toda esa plataforma streaming toda esa es nuevo para reggaeton boys no es nuevo para el mundo exacto obviamente en la vida personal de nosotros no hemos ido actualizando pero teníamos que actualizar reggaeton y tuvimos que hacer el instagram visto tenemos que entonces impresionante y bailan en tic de fotos todavía no estamos un poquito oxidado oye pero con otra noche vamos a venir aquí no oiga chicos hablando de los fanáticos la toda la práctica que se quiera sumar donde lo puede hacer redes sociales desde ya para que vayan a sumarse a los que aún grita la red está saliendo en instagram que es arroba reggaeton boys oficial en tiktok estamos como reggaeton boys busquen no en tiktok síganos que pronto y vamos a subir algún baile no tenemos 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 canal youtube también a la plataforma que reggaeton boys ahí está saliendo el videoclip otra noche estamos en spotify itunes apple music y en todas partes búsquenos y oye hoy hoy todos es por el teléfono todo es y contestamos todo de la mano hoy cualquiera tiene el mundo en su mano el mundo en tu mano chicos me quedó también una duda de otra noche me dijeron que la canción lo grabaron todo lo producían en dos semanas el vídeo eso me falta preguntarle cuándo fue donde fue todo el vídeo se grabó exactamente el día 27 de septiembre el mismo día que yo tenía el vuelo a las 8 de la noche o sea se llevó la maleta completa 9 de la mañana el equipo llegó antes todo el equipo armando todo a las 10 partimos la grabación y yo llegué casi perdí mi vuelo tenía que ir para alemania el given nosotros estábamos sumamente nervioso porque se supone que teníamos que viajar teníamos que grabar dos días después 28 29 eran dos días y adelantaron los viajes del given dijimos que vamos a hacer así que tuvimos que re organizarnos hicimos lo que hicimos el vídeo en uno de los locales más caros que hay en chile y se le fue a las nubes con el local es el mejor local debe a vista voy a aprovechar de pasar el dato también porque se pasa muy bien ahí de verdad es el mayor gasto y del vídeo fue local el local exactamente pero mira las agraece porque el look del local hay mucha gente que nos preguntaron usted grabaron en miami no en hawaii el local de mí de nuestro compañero así el aplauso el aplauso para si pasaron con este tremendo regreso que gustó saber de que están de vuelta este trío de reggaeton boys de verdad que se les extrañaba pero muchísimo así que será y su público también y me incluye también parte de la fanática que para bailar gracias gracias para nosotros es un honor estar aquí la verdad para quien deber ahí y compartiendo la previa y la verdad reggaeton boys viene como somos tres bebecitos y en este momento somos como esponjita estamos aprendiendo todos los nuevos que no están totó toda esa energía estamos nutriendo de sabiduría fresca y salimos del photolog a pero increíble en facebook y van a tener que reversionar todas las canciones ahora sígueme en mi instagram chicos oye yo quiero que le demos todo aquí el estudio un fuerte aplauso los reggaeton boys gracias por estar acá también felices la previa su casa chico cuando deseen son bienvenidos acá también a la nueva generación de la televisión digital que estamos revolucionando para tener el control del mundo cuenta todas nuestras felicitaciones y agradecimiento tremendo de repito muchísimas gracias un honor estar aquí en tu programa la previa mi gente si tú te cambias y cuenten con nosotros para lo que sea que estamos ahí palabras serán órdenes exactamente y darle la gracia a todo el equipo de trabajo que está detrás suyo porque se supone que es un trabajo en equipo de la misma forma que nos toca a nosotros trabajar con un grupo de personas de humanos pero que son tremendos creo que pasa exactamente lo mismo para contigo agradecer a cada uno de ustedes desde el momento que nos estacionamos el recibimiento ha sido de verdad maravilloso y yo de verdad también mira aprovechemos de agradecer a nuestros equipos a nuestros equipos chicos sé que de verdad muchas gracias ya lo saben ahí en su teléfono ya tiene todo la plataforma digital está disponible otra noche de reggaeton boys oye pero buenísimo chicos yo de verdad les quiero agradecer pierre david y es agradecido de que estén acá junto a nosotros y vamos a estrenar el vídeo aquí en la previa pero quiero que ustedes lo presenten y me realizan con cuando termine aquí en la previa me dice en esta su cámara van a presentar lo nuevo reggaeton boys hola mi gente lindo usted sabe quiénes somos que reggaeton boys te dejamos con nuestro nuevo sencillo otra noche y lo estás viendo aquí aquí en la previa gracias vuelve mami te estoy esperando para recordar lo que ya sabemos en el lugar que tú y yo tenemos ya no más ya sin firmas quiero otra noche contigo damos otra oportunidad sacame de ese castigo que ya no aguanto más nada somos amigos enemigos pero cuando no hay testigos nos comemos nos comemos vendiste tu palabra respeta la promesa de que por siempre sería mi princesa hoy háblame claro no quiero más sorpresa dale avísame si hay otro que te besa estás desesperado porque te has marchado dale mami vuelvo y hasta te he llorao dime dime si lo nuestro quedó en el pasado para no ilusionarme demasiado wow wow dime si tú quieres estar conmigo dale solo te estoy esperando para que merezcan un besito porque lo da ya me ajo de exquisito dime si tú quieres estar conmigo dale solo te estoy esperando para que merezcan un besito porque lo da ya me ajo de exquisito quiero otra noche contigo damos otra oportunidad sácame de ese castigo que ya no aguanto más nada somos amigos enemigos pero cuando no hay testigos nos comemos nos comemos no me dejes que te estoy esperando tú dime ahora dime cuándo para recordar los momentos perreito lento como viejo tiempo tú me bailabas pegadita mayara pared yo te cantaba y tú me bailabas sexy 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 vamos a recordar bebé lo que hicimos aquella vez sexy 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 yo soy tu papitón tú eres mi sexidor wow sexy 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 esa mujer me tiene loco cuando está bailando reggaeton mejor diablo conocido que santo por conocer may tú eres la princesa y yo el lobo que te voy a comer dale suéltate que llegamos los delantes oye milto dale suéltate que en otra noche contigo damos otra oportunidad sácame de ese castigo que ya no aguanto más nada somos amigos enemigos pero cuando no hay testigos nos comemos nos comemos y y y y y y y